¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? Estoy susurrando porque no quiero que me escuche el procurador Timish, así que vamos a empezar. Tengo que eliminar a este cabancete, pero tiene bastante escolta. Ya no sé por dónde entrar. Lo dejamos aquí en el episodio anterior y estoy intentando... Tienen la alarma ahí, o sea que tengo que andar con cuidado. Bien, a ver si puedo eliminar a aquel guardia. No, parece que no avanza. ¿Cómo puedo matarte sin que se enteren? Ahí, así me gusta. Eso es. Perfecto. Pero tengo que intentar dejar el cadáver en algún sitio. Visteis como me entró la cuchilla en el cuello, ¿no? ¡Qué ganas! A ver, pistola... Nada más. ¿Cómo puedo...? Voy a dejarle inconsciente. Si os fijáis, hasta ahora lo que he hecho ha sido matar a todo el mundo, excepto a mis objetivos. A los objetivos los he dejado vivos, así que voy a intentar seguir por la misma línea y voy a intentar dejar a este cao. Voy primero a dejar cao al guardia. Y... a él. Dormidos... Nadie se ha enterado. Creo que hay otro guardia aquí. Voy a intentar dormirle también. Y listo. Perfecto. Ahora, uno de los objetivos no letales era cambiar los documentos de la bolsa del cinto de Timmy's. Así que... Perfecto. Conseguido. Voy a robarles estos cabroncetes. ¿Estoy oyendo puertas o...? No. No estoy oyendo puertas. Vale. A ver... Uh. Quiero esto, amigo. Aquí... Oh, dinerito. Un lingote y... Voluntades y testamento. También era parte de la misión. No letal. Coloca el saco... Ah, vale. No. Era... Busca voluntades y testamento de la madre de Timmy's. Esto es muy extraño. Timmy's no se nombra beneficiario del testamento. ¿Eh? Le deja toda la herencia de Laila. Hmm. Vale. A ver... ¿Qué dice el tío? Benedict, necesito saber qué esperas con respecto al Holding Downford. No lleva más que un mes de retraso y siempre ha cumplido con anterioridad. Normalmente no dudaría en inventarme una queja por infección de peste para que embargaran sus activos. Pero está vinculado con los Boyle, que como bien sabrás, están en la lista de intocables. Nos pilla un poco demasiado cerca. Me temo que tendrás que buscar otro modo de resolver tu disputa con ellos. Hmm. Vale. A ver, nota de Timmy's. Scott, ¿de verdad necesitamos esa alarma en mi despacho? Es fea. Los colores no pegan y el cable está haciendo marcas en la madera. Estoy seguro de que según lo han puesto... Vale. Nada. Ni caso. Tonterías hablando sobre la alarma. Vale. Pues iré a por la runa que está allá abajo. Otra de las misiones que tengo que es la de... No letal. Coloca en saco en el secundante. Vale. Pero tendré que hacerlo antes de matar al procurador. Supongo que sí. Hmm. Bueno. Yo voy a bajar. Y voy a hacerlo sin matarle. De todas formas... Voy a dejar esta ventana abierta. Por si acaso no puedo abrirla luego. Ah, mira. Allí es donde empezó todo. Vale. Hay un montón de guardias allá abajo. Así que tengo que andarme con cuidado. El tío durmiendo ahí. Roncando a pata suelta. Vale. Tengo que bajar. Hay una runa allá abajo que me está llamando. No sé si lo sabéis. Pero es que vibra cuando... La miro con el mando. Está vibrando el mando. Es una pasada. Vale. ¿Dónde están las escaleras aquí? ¿Dónde cojones están las escaleras? ¿Están por el otro lado? Creo que están por el otro lado. Bueno, espera. Había una... Había una bajante. Que podría utilizar. Aquí hay una vida. Que luego me decís... Alfa, te dejas las potis de maná. Por todas partes. Y yo me lo dejo todo por todos sitios. Si no tuviera la cabeza... Oh, oh. Viene un colega. No tengo ningún sitio para encramarme. No. El tío sube. Mierda. Ven aquí, anda. Y viene por aquí. ¿Pasará por la puerta o...? Ahí se queda. Estupendo. Pues a por él. Sin más. Ahí. Tú gasta dardos. Es que yo no le he dicho que usar el dardo. Pero bueno. Ha dicho. Pues voy a usar el dardo. Pues usa el dardo. Ahí te quedas. Por si acaso sube alguien más. Que se quede mirando la estatuilla. Vale. Ahí tenemos a otro colega. Que tenemos que eliminar. Se ha dado la vuelta. Perfecto. Tú dáte la vuelta. No deberías dejar de acudir a él a la más mínima crisis. Está arriba. En su despacho reunido con su guarda. Sí. Su despacho reunido con su guarda. Estaba reunido con su guarda. Oh. No. Mierda. No sé si aquello es... No. Para mí no es viable lo mismo que yo. Paso. Espera. Espera. Vamos a ir con calma. Ahora. Quería matar a ese cabrón. Uff. Si yo soy el dardo ni me había fijado si había gente por aquí. Bueno. El detector me o no me había dicho nada. Así que. Vale. La runa está aquí abajo. Uff. Como encuentra aquel cadáver. Nah. No creo que lo vea. ¿Alguien por aquí? Nadie. ¿Qué es esto? Bah. Dinero. Vale. A ver. ¿Dónde está el guardia aquel? ¿Al final bajó? Vale. Tengo que bajar a por esa runa y a por el circulador de aire. Ahí lo está. Sigue ahí el tío pesado. Es que no quiero bajar para que no me vean. Pero el tío no sube. Nada. No sube. Venga. Que vas a morir hoy. Pequeñín. Ahí lo viene. Perfecto. ¿Ese libro? Ah. Vi el libro brillando. Vale. Pasaje. Ahí lo está. Ahí está el otro gruñendo allá abajo. Me encantan los guardias como gruñen aquí. Ven aquí, anda. Ven aquí. Que no quiero que caigas y hagas tanto ruido. Ahí. En el sofá. Vale. Me quedan dos guardias aquí abajo. Pero me gustaría no llamar su atención. ¿Habría alguna forma más fácil de bajar? Creo que había un aparatito con el que podía bajar. Al menos... O sea, un aparatito, un... Como una especie de elevador por el que podía bajar. Un tubo de estos por donde tiras la basura. Pues por ahí me pude meter antes. Pero bueno. No pasaría nada si me cargo a ese cabroncete. ¿Y el otro dónde está? Ahora lo he perdido. Pues mira, me voy a cargar a este. Ven conmigo. Uh, el otro está ahí. Vale. Hay dos allá abajo. Voy a meterme aquí que parece que no hay nadie. Perfecto. Vamos a empezar a explorar un poquito por aquí. A ver si hay algo interesante. ¿Qué es esto? Baraja de tarot de 78 cartas. ¿Qué cojones? Coger carta del tarot. Dejar en paz. Uh, qué mal rollo. Venga, coger. ¿Qué pasa? No pasa nada. Uf. No me gustó nada eso, eh. Carta del tarot. Las cartas estas para leer tu futuro, pero... No lo entiendo. No ha hecho nada. Es decir... Vale. Ok. Me voy a cargar a este también. Está mirando hacia aquí. Eh. Quieto. No me quites la visión en medio de un conflicto. Anda. Oigo ratas. Por aquí debería haber alguien de guardia. Sí. Por ahí debería haber alguien de guardia. Y tú deberías dar la alarma. Al no estar el guardia que debería estar ahí. Pero eres muy tonto. Los guardias son muy tontos. Y no dan la alarma. Ah, voy full de potis de maná. ¿En serio? ¿Es una potis de maná o de vida? Remedio espiritual de Piero. Es de maná. Esta pues... Me voy a enchufar una. Segundo. Porque... Voy mal de maná. Y aprovecho. Y me la llevo. Oh, ahí la está. Pensé que había un guardia aquí. Hola, Runita. Bienvenida. 6 de 7. Hostia, ¿dónde está la otra? Uf. Pues yo no he visto más en todo el mapa. Pues yo no voy a estar buscando otra más. Ya me he metido por todas partes. Bueno, voy a ir al... Este, el conducto de aire. Estoy perdiendo ya mucho tiempo. Talismán de hueso allá abajo. Y dos chicas por allí. Bueno, no he explorado. Ey. En una de estas me va a saltar la alarma. Ahí está. ¿Y estas dos? Mira qué camisa. Te apuesto algo a que se da de tibia. Teams puede permitirse cosas buenas. Trabaja para el lore, gente. ¿Y qué hacen? Todo el que cae enfermo termina perdiendo sus propiedades. Él se encarga de todo para que sea legal. No me parece justo perder así todas tus posesiones. Pero así debe ser. Los abogados saben de eso. Quizás se lo den a los niños. Sí, a los niños. Claro. Vale. ¿Y os vais a quedar ahí? ¿En serio? Mierda. Tengo un problema. No quiero matar a estas tijas. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde está el este? Ahí está la runa. Y lo del aire está allí. Pues yo me voy para allá. Paso de estas dos. ¿Qué? ¿Me ha visto? Vale. Me ha visto, pero no ha pasado nada. Uf. Ha sido rápido ahí. Vale, yo tengo la runa. Vale, las tijas pasan de mí. No era nada. No veo... Uf, había un guardia ahí, ¿no? Vale, está por fuera. No pasa nada. Uf, pensé que venía la tía. A ver. Puerta del circulador de aire. ¡Hala! Poner saco en el circulador. Venga. No letal. Lo he conseguido. Perfecto. ¿Y ahora tengo que matarlo? ¿En serio? Mierda. A ver. Eso va a ser un caos. Voy a salir. Mira, las tijas ya están oliendo mal. Están oliendo algo mal. Ya están diciendo... Algo huele mal, no sé qué. Debe ser veneno o algo. No sé qué es lo que he colocado en el... Oh. Hay un guardia. Oigo ratas. ¿Pueden ser ratas lo que oigo? Mal rollo. Vale. Hay un guardia, pero no me preocupa. Pues tengo que volver a entrar. Para matar a ese tío. Shit. Vamos para arriba. Vale. Estoy en qué piso estoy. General... Coche del general. Pues está todo el mundo muerto. Así que el general va a flipar. A ver. ¿Qué hace el coche del general aquí? Oh. General Turnbull. ¿Qué es ese dor tan horrible? Se ha activado cuando he... El procurador. General Turnbull. Sí, lo estaba esperando. Adelante, por favor. Bah. Teams. Huele como una guarida de afligidos. Creía que estábamos a salvo. Y lo estamos. Peina en el barrio tres veces por favor. Coño. Se ha despertado. Procurador Tim. Hijo de... Llámeme Arnold. Somos amigos. Venga. Espero que esto lo aclare todo. Ah, se lo he cambiado. Por cierto. Nunca me ha dicho su nombre de pila. ¿Qué es esto? ¿Alguna broma? No entiendo bien dónde puede estar la gracia. Procurador Tim. Esta es una carta del loregente con fecha de hace un mes. Que señala que este edificio debe ser confiscado por el Estado. Con efecto inmediato debido a un gran brote de infección. Y que perderá todos sus bienes muebles de no acatar la orden sobre la marcha. ¡De hace un mes! Me la enseña para intentar convencerme de que está por encima de la ley. ¿Qué? Permítame ver eso. Esto... Esto es imposible. Yo... Procurador Tim. Me temo que voy a tener que detenerlo. Y si alguno de mis hombres contrae la peste por culpa de esta visita. Me encargaré de que ruede su cabeza. No, no, no. Este no es el documento correcto. Esto... Sacadlo de aquí antes de que empiece a sangrar por los ojos. Y asegurad este lugar. Queda en cuarentena. ¡Perfecto! Esto es lo que nos había dicho el preso que hiciéramos. Vale. Objetivo neutralizado. ¿Ahora qué? ¿Y esta es la forma no letal de hacerla? Yo... Esperaría que despierte. ¿A qué le mato? Le pego un tiro desde aquí. Vale. Perfecto. Esta es la forma inteligente que me gusta del juego. Vale. Que mate a los guardias de forma basta. Pero me encanta hacerlo de forma inteligente. La forma de resolverlo. ¡Ey! ¡Billy! Que por cierto, muchos me preguntáis. ¿Billy es un tío o es una tía? A ver. En Estados Unidos. O bueno. Para los americanos. Hay nombres que para nosotros son masculinos. Para ellos son... Valen para los dos. ¿Vale? En uno de ellos es Billy. Por ejemplo, hay una canción de Michael Jackson muy famosa que se llama Billie Jean. Pues Billie Jean es una chica. ¿Vale? Es en la canción de Michael Jackson. Entonces, Billie... Es una chica. ¿Vale? Y ahora como cojones algo de aquí. ¿Dónde está la otra runa? Hay una runa que me falta. Voy a echar una visual. Pero yo no detecto absolutamente nada. Voy a hacer un barrido. Como suelo hacer. Para encontrar absolutamente todo en los mapas. Pero es que no veo... Un tío durmiendo allí. Ahí está la... Delayla. La estatua de Delayla allí. Nada. Yo no veo absolutamente otra runa. Así que me voy a largar. Que no tengo tiempo de estar aquí mirando por todos lados. Vale. ¿Cómo cojones sobrevivo ahora yo a esta caída? Ahí. Y ahora... ¡Billy! Voy para allí. ¡Billy! ¡Epa! ¡No puedo! ¡Uf! Pensé que no llegaba. El tío me ha visto pero no me ha... No ha saltado las alarmas por los ojos del forastero. ¡Qué miedo! ¡Se ha asustado! ¡Billy! ¿Qué tal? Lo reconozco. No creía que eso del arresto funcionaría. Supongo que por eso mandas tú. Supongo que por eso mandas tú. Sí. Por eso mando yo, nena. Hostia, me ha visto el tío. Se ha quedado con mi cara. El tío... Bueno, veas. Vale. Bueno, pues ya podemos largarnos de aquí. He hecho la forma no letal. Así que... Estupendo. Estoy haciendo la forma no letal con todos, ¿eh? Con todos los objetivos principales. El resto, lo que son guardias y demás, me los cargo. Vale, por aquí fue por donde vine. ¡Hostia! ¿Y estos tres qué? ¿De dónde saléis vosotros? ¿Qué cojones? Hay alguien merodeando por aquí. Ah, ¿cómo lo sabes? Amigo. ¿Cómo lo sabes? A ver. El tío aquel ya no está, ¿no? Había un prisionero que fue el que me dijo que hiciera lo de Timmy. Que me dio la carta falsificada y todo el rollo. Vámonos. Perfecto. Joder, las... Joder, Billy. Coño, qué manía tienes con aparecerte así. ¿Habéis la tarea? Espera donde dijo que estaría. Vale. Eso está bien. Vale, aquí creo que me había cargado a todo el mundo, ¿no? Había matado a todo el Giski. Tampoco veo ninguna runa. ¡Emily! Yo no veo ninguna runa. Si vosotros habéis visto alguna runa en el vídeo que se me haya saltado, porque ahora estoy analizándolo todo. Ah, mirad la del reguero de cadáveres que dejé aquí. Pues sabéis comentármelo, porque la verdad no tengo ni idea de dónde me lo he dejado. Volveré por aquí y me lo haré, pero... Por ahora voy a ir tirando. Que tengo ganas de seguir... ¡Oh! Estás bailando con las ratitas, ¿no? Ahí, ahí, entreteneos. Entreteneos ahí con el guardia. ¡Oh! ¡Qué asco! Vámonos, vámonos, antes de que vuelvan. Esta zona queda cerrada. Todo individuo no autorizado debe considerarse sospechoso. Y se le hará frente de inmediato... ¡Hola! Puñeteras ratas. ¿Qué es eso? Ah, un bidón de estos de combustible. ¡Bum! Ahí está Talia. Bueno. ¿Qué? Conseguí hacerlo sin matar a tu tío. Ajá. Bueno, mi tío estaba embelesado por Delilah. Estaba obsesionado. Todos sabían que había servido en Downwall Tower antes de estudiar con su colon. Era pintora, artista. Muy por debajo de la clase de mi familia, seguro. Mi tío quedó encaprichado, pero parecía mayor y nos hacía dejar velas encendidas por la noche. Él temía la oscuridad. Una noche fuimos a casa de los Boyle para una sesión de espiritismo. No sabíamos qué hacíamos. Creía que en esas sesiones solo aparecían los muertos. Pero de pronto se presentó Delilah. Mi tío casi se muere de miedo. Ella estaba, pero no estaba. La vimos como si estuviera muy lejos. En la vieja mansión Brickmoor. Pintando en un lienzo. Pintando un nombre. Era tu nombre, Dao. Es todo cuanto sé. Joder. Espero que encuentres lo que buscas. Gracias. Sal por las cloacas. Estupendo. A ver, las runas al final. Tengo, me da para el Ralentí, pero yo quiero mejorar a los asesinos. Así que voy a guardar hasta 5 runas para poder invocar al maestro asesino para que combata a mi lado. Eso puede ser una pasada. Luego ya iré mejorando el resto de objetivos. Tengo que hacerlo de asesino de la sombra también. Que rinde bastante. Que se vuelvan polvo los objetivos que mato en sigilo. Que los estoy matando a casi todos en sigilo. Bueno, pues nada gente. Vamos a dejarlo por aquí. Voy a hablar con Billy primero. ¿Billy? ¿Qué pasa? Timbs está arruinado. Si no lo mandan al barrio negado, se pudrirá la prisión de Condrit. Es... Poético. Poético. Supongo. Quizá me equivocara contigo, Dao. ¿Listo para irnos? Demasiado listo para ti, eh. Nos vemos en el siguiente episodio de Dishonored. Daud, corto y cierro. Daud, corto y cierro. Gracias.